Como yo te quise a ti, Macusa, nadie te querrá Nadie, pero nadie, nadie te querrá ¡Juega, bicho! Como yo te quise a ti, Macusa, nadie te querrá Nadie, pero nadie, nadie te querrá Como yo te quise a ti, Macusa, nadie te querrá Nadie, pero nadie, nadie te querrá Por un poquito de tiempo, que de ti me separé Me traicionaste, Macusa, que triste yo me quedé Como yo te quise a ti, Macusa, nadie te querrá Nadie, pero nadie, nadie te querrá Yo nunca usé la corbata No menta Tenía la corbata